El desfile tiene el origen en una idea que tuvo Char, la tesorera de la asociación En el siglo XV acaba la edad medieval y comienza la edad medieval, se pasa de los porautismo medievalista a la caridad y sabiduría del renacimiento Con el nombre de Villa de Carrillo, la aldea del Indo-Briego se convierte en Villa En 1449, el antobusco Carrillo le concede su nombre, su escudo y sus armas Vestido llamado Cota en el Renacimiento, bordado con hilo de oro en damascos y brogados Sobre este, una cúnica con cola y mapas de formas fantasiosas Vestido denominado Sotana y una sobrecúnica abierta por delante Capa española de finales del siglo XIX, realizada en palo negro y amplísimo cuero El de la veracidad, y lo que se encarpaba en imagen del Cristo a la parroquia de la Asunción El generoso, característico del periodo romántico Calzadocano, sujeto con fija, saldovido y cofia de paja con pelo recogido Por fin es la de agua y mapas y parlas de volantes, que da la impresión de lenteza La vestimenta masculina es el trato Se concede a Villa Carrillo el título de ciudad Real decreto ratificado por Alfonso Pérez Vestido de seda salmón con incrustaciones de bordados Vestido de noche amplísimo con cola de 1858 Por fin es que he ido a base de gallegas en las pinturas y falda con mirillaje de la vida Vestido general interno Traje de barrio de 1866, confeccionado en tela negra oscurísima y opaca Dejando 332 hitos Mantonte manila bordado de cera de origen chino Muy popular como complemento femenino de la mujer andaluza Esta vida es el trato Que desde siempre haya tenido como patrona la Inmaculada Cambia de barrio rastro con Nuestra Señora en la portación del Santo Gonzalo Por fin y en agua de 1858 Que acuerda a utilizar una parte del convento de Sant Santander de los Ángeles Con cargos Camisones de lino lisio, rectos y con pequeños adornos con rastros en los puestos Capitan趾 Un gran sido deosegurita Dig remarks Según expresión generadora a la Nuestra Enfera de la entrega Por fin y en agua de 18aven Si behind on kantool ch dichager Es la definitad en la guerra Es la luchatia en la guerra Hay un monte de marca de 1858 El pintor del misticismo En 879, para salir a pasear, Ruiz de Visita, dos bandas supercuesas de la Asunción, el niño de 11 años, Luis Ramírez Martínez, salvándose milagrosamente. Traje de seba negro y calesú de encaje con enorme sombrero de ruta, el pelo se recoge con moño bajo destino. Se construye en Palabraza de Juan de Quintas. Traje sastre de chacal, placa, de polémica de 1910, llamado también Oder, en español, local. Frente a los extramélicos, se inaugura en Picarroada, construido en la parte trasera de la iglesia de la Asunción. Traje de líneas y monos sin canesús ni costura en los hombros. La cintura se marca un... La vida de los presentes, la vida de mi cabrista, la vida de mi cabrista. La novedad en el campo de la ropa interior, la constituye la aparición de... El número de levantes de mi cabrista, este 28.000. En esta época, en la que todos están apoyos, por el mazo de la iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!